Se viene en esta cuestión, la fiscal impositiva es una ordenanza que por ejemplo tiene el aumento de la tasa municipal que todos creemos que es lo único que pagamos en el municipio y no es así. La tasa municipal tiene además dentro de lo que pagamos una tasa de alumbrado que es la que se le paga a DELAP. Esto salta de 20 pesos a 50. No es mucha plata en cada uno, pero cuando uno suma es un montón porque estamos hablando de todos los platenses. También aumentan algunos servicios de todas las cuestiones que hacemos en trámites comunes. Cuando uno va a autorizar una obra, cuando va a pedir un permiso.